Pueblo Dominicano, le hablo a su doctor del Pueblo, el Bisamuel Méndez Compeano. He estado escuchando de una marcha que los haitianos quieren llevar a cabo el martes 9 a las 9 o las 10 de la mañana. Yo convoco y exodo a todos los nacionalistas a que salgamos en defensa de nuestra patria. Está bueno ya que esta maldita gente, que son nuestros enemigos históricos, nos sigan atropellando, pisoteando nuestra bandera, quemando nuestra bandera. Pueblo Dominicano, este pueblo dijo basta ya. Y que lo sepa el gobierno, que estamos dispuestos a morir por nuestra patria. Nuestra patria se respeta, nuestra constitución no se pisotea. El nombre y la memoria de nuestros patricios, que ya quedaron en el pasado, pero su legado queda en el presente. Nosotros los dominicanos que amamos nuestra patria, todavía vamos a pelear por una patria libre y soberana. Dicen de que Camaño se llevó los cojones, que habíamos coño, hombres con cojones todavía. Y yo le di exuelto al pueblo dominicano, a todos los nacionalistas, que evitemos a toda costa con nuestras vidas, esta maldita marcha, que estos malditos haitianos quieren hacer. Patria o muerte. Somos los únicos países de Latinoamérica que no se independiza de sus invasores, de sus agresores. Y que lo sepa el gobierno, que aquí vemos hombres dispuestos a morir. Y a la ONU. All and you. Let it be knowing that we are willing to die for our cause. And you, Mr. Trump, you better stop your people. And these Canadian people, that they have this institution here defending the Haitians. Keep yourself away from our constitution. This is our country. Go back to your fucking country. Vayan a su maldito país a ponerlelle. Aquí coño habemos hombres todavía. Todavía habemos hombres. Y esa marcha no va o se va a derramar la sangre en esta patria. A ti, Anabelique, tú el que está metido en esta vaina. Habemos hombres. Aquí esa marcha no va. Si quiere un derramamiento de sangre, coño, a la calle vámonos entonces. Y al jefe de la policía, al jefe de Estado Mayor, quien sea. Que pueda controlar a estos malditos salvajes. Si quiere, coño, aquí una maldita, un derramamiento de sangre. Que se lleve a cabo esta marcha para que vean, coño, lo que somos los dominicanos. La vamos a parar con sangre, con fuego. Dominicano, levántate tu doctor del pueblo, Samuel Méndez. Hasta la victoria siempre. Ya está bueno.